Un partido muy interesante y creo que Portugal vino con muchas ganas, más que todo Cristiano. Es un gran jugador, no hay indiscutible, pero para mí el mejor jugador del mundo es Leo Messi. Yo quiero que Argentina quede mundial porque soy fanático de Barcelona. Y me encantaría ver a Messi que levante la Copa Mundial para que le calle la boca a mucha gente. Messi, me encanta Messi. Vine acá, salí la 1, me vine por acá, escuché que iba hasta la pantalla y vine a ver el partido acá. Fue muy bueno, muy zarpado, se esperaba un buen partido, España-Portugal. España la verdad juega bárbaro, Portugal lo tiene Cristiano, que más allá de que sea la contra de Messi, hay que admitir que es un terrible crack, una bestia, no, se pasó muy buen partido. Y además un rival de cuartos que puede llegar a cruzar en cuartos, había que verlo. No sé cómo ves a Argentina para este Mundial. Más allá de que uno esté de acuerdo con una u otra cosa, hay que bancar. Así que tranquilo, tranquilo, tranquilo y con fe, es el primer partido y esperamos que una vez que se vayan soltando, Argentina vaya ganando confianza, de menor a mayor. Un partidazo, sí. ¿Lo fuiste, verdad? Sí, desde el comienzo, lo que yo ya estaba esperando. Estaba viendo el partido anterior de Irán contra Marruecos. Está excelente el partido. Excelente, la verdad que sí. Tres a tres más, los tres de Cristiano. Un crack. Ojalá lo mismo mañana Messi, ¿no? Con el equipo, cuando se necesite que aparezca, ¿no? ¿Vas a venir mañana a ver Argentina? Sí, vengo acá de vuelta a verlo, sí. Argentina, todos los partidos del grupo, cuestión de ganarlo. O sea, una vez que los mano a mano, creo que si es aguerrido por Argentina, vamos a andar, vamos a andar. Le tengo fe y vamos a ganar 2 a 0, 2 a 0.